Sí, porque yo cada vez que me he visto de negro, mis gatas, o sea, soy todo un pelo caminando. Todo este pelo es tuyo, ¿no? Sí, es todo mi pelo, aunque hago así, jugando, y parece que tuviese peluca, ¿no? Es mi pelo y hoy me lo arregló Gustavo Resquín, que vino acá a acompañarme. Está muy bien, está muy bien. Yo todo lo que digo, después voy a mi casa y digo, ay, ¿por qué habré dicho tal cosa? Te pasa lo mismo a mí. Te pasa lo mismo, pero es bueno decirlo. Pero la televisión ha cambiado. La gente está mucho más abierta, más amplia, con más ganas de decir lo que piensas, lo que sientes. Y yo digo lo que siento, ¿qué van a hacer? ¿Me van a meter presa? ¿Me van a prohibir? Después de 55 años de almuerzo, ¿no puede decir lo que piensa Mirta? No sé, ¿quién puede decir lo que piensa? Es súper importante que digas lo que pensás, muy importante. Los otros días escuchaba, yo no me acuerdo si Ernesto, o Ténem, o no quién, que decía, Mirta se ha transformado en la voz más libre. A mí la voz, qué lindo. Creo que es Ernesto, y si no, le regalamos el piropo para mí. Yo me siento mucho más cómoda haciendo televisión ahora. Me siento con mayor libertad, y tengo ganas además de hablar y decir cosas, porque pienso retirarme muy pronto. Pero además, tengo el cariño de la gente de una manera impresionante, como me lo demuestran. Voy a los teatros y me... ¡Ay, es impresionante! Como yo voy, generalmente comento que obra he visto, y siempre elogio, el espectáculo que acabo de ver, todos quieren que vaya. Entonces se... Y te ponen alfombra roja, y te hacen... No, 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 pero va mucho más público, se incrementa. ¡Obvio! Sí, la asistencia. Sí, nosotros fuimos y lo vimos en vivo. Nosotros estábamos viendo Muerte de un viajante, de Imanol Arias, y estábamos en el teatro, y cuando entró Mirta, la gente se para aplaudir, y todavía no empezó la función. En el ópera era así. En el ópera era así. Sí, emocionante. Pero yo creo, Mirta, más allá de toda la gente que te quiso siempre, hay una sensación que nos generas a todos, me parece, que es de admiración. Es una persona grande que todavía trabaja, que lo hace con profesionalismo, que le gusta su trabajo. Me parece que eso a todos, has como roto la grieta, me parece, y a todos han reconocido como... Bueno, pero esta señora... Yo me siento muy halagada, me gusta muchísimo. ¿Sí? Me gusta que me quieran. Disfrutalo. A todos nos gusta que nos quieran. Pero disfruto mucho. Cuando se respetan las trayectorias, cuando se valoran, cuando uno tiene la capacidad de admirar. Porque en realidad las sociedades se van formando y se van forjando viendo esos espejos, ¿no? Y cuando se pierde ese valor, me parece que también se resquebraja y se baja el nivel. Por eso celebro esto, Mirta. ¡Gracias! ¡Gracias!